La experiencia empezó el año pasado con los híbridos el triple 7 y el 723. Nos decidimos por el 723 por tener mayor vigor, en ser un poco más precoz y tener sanidad. Este año decidimos poner una densidad de población de 130 mil plantas por hectárea que nos está dando resultado porque ya tuvimos las primeras cosechas. Este año ya empezamos a asilar algo de 723 que nos ha dado un promedio de 87, 88 toneladas por hectárea. Es muy resistente a plagas, tiene buen tallo, la nacencia también es uniforme. Se compara, no sé, con otras marcas de otros híbridos que tenemos aquí, pues que sí tiene más vigor. Entonces nos decidimos este año, nos está funcionando, a mí en lo personal me gusta. Y desde el principio que lo pusimos nos gustó porque dimos el brinco a poner de un año a otro 300 hectáreas de esta marca de Novacen. En comparación que te puedo hacer con uno de los gallos que siempre ha sido en este rancho desde que yo entré y que ellos ya llevan mucho tiempo trabajando con él, en cuestión de rendimiento más o menos están parejos, pero en cuestión de costo de las semillas sí es más elevado el otro híbrido que este. Entonces, pues desde ahí ya vas ganando, no sé, algunos, digamos, pesos por hectárea, que al final de cuentas en un rancho de 15 hectáreas, pues sí, sí refleja un costo, ¿no? Bueno, estamos viendo en la máquina a la hora de que corta que la relación grano-forraje es la adecuada o si no es un poquito mejor de lo que hemos estado viendo últimamente en otros híbridos. Para mí las experiencias han sido buenas este año y se ha comportado bien y estamos, hasta ahorita estamos contentos con el resultado que estamos teniendo. ¡El campo es nuestro! ¡A darle! ¡Suscríbete al canal!